Hola gente, buenos días. Bueno, hoy vamos a hacer una pieza específica en la 3D, en la impresora 3D, la vamos a preparar en SketchUp y la pieza va a ser un embellecedor para un agujero que hemos hecho en la madera. Pues, nada, vamos a empezar. Bueno, he medido con el calibre la pieza que necesito hacer, tiene un exterior de 42 milímetros, con lo cual vamos a empezar haciendo un círculo de 21, con un radio de 21. Para esto necesitaremos la herramienta de círculo, damos a 21 y le damos a dentro. Damos a zoom. ¿Veis los bordecitos que se quedan como muy lineales? Pues nada, esos son los segmentos, los tendremos que aumentar. Le puedes poner 50, le puedes poner 100, le puedes poner 75, bueno, cualquier cosa que haga más suave la curva. Bueno, vamos a continuar con el proceso, ya tenemos la parte exterior del círculo. Bueno, entonces, todo este objeto va a tener, aquí tenemos la herramienta, esta de aquí, offset, que nos saca los milímetros que queramos hacia adentro o hacia afuera, concéntricamente. Bueno, vamos a darle, vamos a darle a, que nos haga 2 milímetros, de momento, para ver cómo queda. Vale, muy bien. Y ahora eliminaremos la parte interior. Vamos a necesitar, el embellecedor sea, de, unos 10 milímetros, entonces, nada más. Y ahora necesitaremos, la parte que queda externa del embellecedor, que es la parte bonita, digamos. Bueno, pues esa parte la vamos a hacer ahora, de la siguiente manera. Cogemos esta parte, y le damos a control C, para copiarla. Damos a todo, seleccionamos todo el objeto, damos al botón derecho, y hacemos un grupo. Una vez que hemos hecho el grupo, editamos, y lo que habíamos copiado, lo pegamos en sitio. Paste in place. Una vez que la pegan en sitio, lo podemos hacer más grande. Lo podemos hacer más grande de la siguiente manera. Cogemos una línea aquí, y ahora eliminamos la parte, la línea externa, a esta parte. Le damos, 2 milímetros, 3 milímetros, que va a ser la parte de embellecedor de fuera, externa. Y así quedaría nuestro embellecedor. Y ahora, pues para dejarlo un poquito más bonito, muy guay, le podemos dar aquí, con la herramienta escala, y le ponemos un poquito de color. ¿Qué pasa? Que estos son, ahora mismo, si nos fijamos, son dos objetos, separados. Y al tenerlos separados, pues, en la impresión 3D, pues, no nos va a funcionar exactamente como nosotros queremos. Puede que sí, puede que no, bueno, es una partida de dados, te la juegas un poco. Entonces, para estar un poco más correcto, vamos a hacer el objeto entero sólido. ¿Cómo hacemos esto? Pues, mira, tenemos los dos objetos agrupados. Y, en este momento, vamos a... Tenemos los dos agrupados, por separado, seleccionamos uno, el primero, y seleccionamos esta herramienta, OuterShell. Y, el segundo objeto. Se supone que lo ha unido todo, para comprobarlo, vamos dentro del objeto, seleccionamos todo el objeto, vemos que se ha seleccionado todo conjuntamente. Y ahora, al aplicarle el color, una vez que estaba seleccionado todo conjuntamente, pues, se ha aplicado el color entero, sin problema. Vamos a hacer otra comprobación, con un plugin que tenemos, que se llama Solid Inspector, el cual va a generar un error, en este caso no lo hace, si el objeto lo tiene, para decirlo que es sólido, que es a prueba de agua. Bueno, pues nada, un error, servicio Insigne, este es el segundo plugin, el Inspector 2, lo podéis encontrar en la página que dispone SketchUp para sus plugins, pues tendréis que dar de alta y tal, pero, bueno, es otro parecillo. Bueno, pues ahora tenemos la pieza preparada, vamos a exportarla con otro plugin que hemos instalado, que es Exportar para STL, nos permite exportar en estereolitografía, para poder importarlo dentro de nuestro sistema de impresión 3D, que ya sea Cura, ya sea, no sé, los otros que existen, yo solo uso Cura. Vamos a ver, vamos a ver, exportamos las geometrías seleccionadas solo, por si acaso tenemos muchos objetos en pantalla, en este caso no, pero, por si vas, exportar unidad modelo, lo dejamos como está en ASCII y exportar unidad en modelos de unidad, exportamos. Muy bien, no va a salir donde queremos guardar el objeto. Muy bien, vamos. Piso embellecedor. Y le damos un nombre. Vamos. Bueno, pues ya tenemos la pieza preparada, ahora solo tendríamos que abrir cura, para que no conozca el software, no es un sacerdote virtual, es un programa para coger y representar las líneas que le hacen falta a la impresora 3D para hacer un objeto 3D, eso ya lo veremos en otro vídeo, como funciona una impresora 3D y como parte la imagen en línea para poder imprimirla. Una vez que estemos en cura, pues vamos a cargar un objeto, buscamos nuestro objeto, ahí está, y ya está, y ahora tenemos nuestra pieza, bueno, lo único que no nos faltaría sería darle la vuelta para que imprima por la otra parte, así, para que no tenga problemas de impresión. Vamos a preparar, yo en mi caso, no lo pongo en el centro de la impresora, tengo preparada la impresora para imprimir en un borde. Bueno, pues ya está preparando el objeto para imprimir y una vez que termine de pensar, pues no dirá, los minutos que va a tardar en imprimir, los metros que va a gastar aproximadamente de material, y ya tendremos el objeto listo para impresión 3D. Luego haré un vídeo con el objeto impreso para que veáis cómo ha quedado. Bueno, muchas gracias y espero que os haya gustado el vídeo. Pues espero en otro vídeo, cualquier duda que tengáis de SketchUp, pues la podéis poner y si sois lo suficientemente capaz como para solucionarla, pues os echaré una mano y haré un vídeo para que para que lo podáis solucionar vosotros. Vaya, un saludo.